Y quiere saber la verdad, la justicia, quiere hacer justicia. Entonces vos haciendo lo que estás haciendo, se está moviendo el tema como nunca, ¿eh? La verdad que sí, esta semana se instaló bastante, gracias a los medios que me dio la oportunidad. ¿Vamos a refrescar siempre? Es gente nueva. Refresquemos un poquito de qué se trata. Sí, a ver, esta semana explotó el tema, ya que yo puse un tuit donde hablé sobre lo que se encontró en la autopsia de Natacha, porque yo fui a buscar un aperito, una médica legista, que la analice, y encontró que a Natacha, según la pericia forense de la autopsia, tenía una miocardiofibrosis, ¿sí? Una patología. Es una patología que es vieja, que viene data. Claro, que la tenía. En la autopsia sale eso. En la autopsia, claro. Y yo digo, no puede ser. Si yo tengo dos estudios de Natacha de tres meses antes a la fecha de la muerte, firmado por un cardiólogo en un hospital, un ecodopler y un electrocardiograma, donde el ecodopler... Ah, se había hecho todo un laboratorio completo. Se le hizo una batería de estudios porque andaba con unos problemas de salud. Sí. Y estuve internada 15 días y se le hizo todo. Todos esos estudios los tengo yo en mis manos. ¡Qué suerte que los tenés! Todo. Tomografía. Así que a mí no me la pueden vender. Muy bien, muy bien. La de la autopsia truchada, a mí no. A mí no porque se ve que no contaron que el hermano podía tener estudios. O que ella se la había hecho. Se ve que ahí se les escapó la tortuga, pero no. ¡Qué bárbaro! Yo tengo... ¿Viste que es así? ¡Qué bárbaro! De la justicia divina no se salva nadie. Bueno, menos mal. Y tengo una carpeta con todos los estudios de Natacha. Ya le saqué foto, todo, por las dudas. Claro, claro. Baca nunca se sabe. Y en el ecodopler dice, sin cardiopatía evidente. Y yo digo, ¿cómo? Esto no puede suceder de esta manera si... Tengo estudios de un corazón sano y me quieren vender que el corazón de Natacha estaba deteriorado. Entonces, ¿qué dije? ¿Consultaste con algún profesional? Exacto. Como yo no soy profesional de la salud... Está hablando deteriorado de un tiempo o del nacimiento. Como tenés un soplo de nacimiento, no puede ser. ¿Qué hice? Claro. O sea, lo primero que hice es coherencia. Dije, no puede ser. Y lo confirmé con los profesionales. Con la Perito, que leyó todo, encontró esta miocardiofibrosis. Le habló un cardiólogo de su equipo y el cardiólogo le confirmó que no puede ser. Que si esa miocardiofibrosis, que nos quieren hacer creer que tenía Natacha, porque ellos nos quieren hacer creer que Natacha se pasó, no que la mataron, ¿viste? Que ya estaba mal. Que se pasó de droga. De droga, más su corazón deteriorado. Que explotó el corazón porque se pasó, tomó droga. Sí, esa es la idea que nos quieren hacer creer. Entonces... Es lo que siempre quisiera hacer creer. El cardiólogo del equipo de la Perito dijo, no, si ella, si apareció la miocardiofibrosis en la autopsia, tenía que haber aparecido en el ecodopler que Ulises tiene. Tres meses antes. Tres meses antes porque es recontractual. Claro. O sea, faltaba que yo tenga un estudio la semana pasada que la maten, más o menos. El cardiólogo es una mano de Dios, de verdad, esto que me estás contando, que te está ayudando. Es ella, es ella que está haciendo justicia de donde está. Es verdad que ella le dijo a la hija, a su hija que ahora vive afuera del país, ¿no? Le dijo, si yo me muero tenés que irte lejos. ¿Es verdad que le dijo eso? Sí, le dijo eso. Le dijo que se vaya a vivir a otro país, a España. Le dijo... Para cuidarla, para que no le pase nada. Natacha se hizo muy conocida en España, conoce bien el país. Claro. De hecho, ella sale tercera en Gran Hermano allá. Claro. Y ahí se hace conocida, viene a la Argentina. Le dijo eso y entonces la hija cumplió el deseo de la madre y bueno, en un primer momento... ¿El deseo o le hizo caso? No, y también lo aclaró ayer, Antonella está con terapia, todos estamos con terapia, todos. Está perfecto. Yo también, los hijos, todos. El nene también, sí. Todos. El nene, le digo yo, tiene 17 años ya. Todos, porque esto es muy fuerte. No te olvides que en nuestra psiquis está la foto de Natacha muerta. Terrible. Por el maldito policía. En la mía también, ¿eh? Yo la tengo, cuando hablas de ella, la veo ahí. Imagínate nosotros. Debe ser terrible. Entonces, por su salud mental, lo explicó ayer Antonella, necesitó irse también. No, porque si no, iba a quedar destruida. Necesitaba... A mí me parece bárbaro que se vaya y que creo que ahora está tomándose como unas vacaciones. Sí, están unas vacaciones. Yo te dije por su corazoncito, lo que habrá sufrido, lo que estará sufriendo, sí. Sí, porque es tremendo. Es la mamá. Claro. Y nadie está preparado para que se te vaya... De esta manera. Tus padres joven y cuando vos sos joven. Porque una cosa es que se vaya de forma natural y... Y de esta manera. No es que tuvo una enfermedad. Exactamente. Entonces, nada, esto es una... Es una manera dudosa. Esto es una causa que yo la vengo luchando hace cuatro años, un calvario judicial, donde yo te empiezo a mencionar y tenés la tablet que no se desbloquea. Yo tengo... Uy, sigue con este tema, nunca más. No, eso no sé. Pero si se puede, de verdad. Tengo... Un fiscal denunciado por encubrimiento agravado y violación de los elementos probatorios porque permite que un policía, que no tenía nada que hacer, mueva la mochila de Natacha de lugar a lugar y es el que le saca la foto a Natacha muerta. O sea, comete dos delitos. ¿Y en qué situación está eso? Nada, nada, porque la justicia nunca hizo nada. ¿Dónde está el policía eso? Declaró y cuando declaró fingió demencia. A todas las preguntas que se le hizo, no recordaba el señor. O sea, tenemos un policía joven que se supone que pasas un té psicológico para ser policía. Totalmente, claro. Todas las preguntas que le hizo mi abogada, el señor no recuerda. Pero cuando le mostró el material fílmico que él llevó la mochila, ahí se reconoció. Pero hace cinco minutos usted no recordaba. Ay, Dios. Ahora... ¿Está libre? ¿Está libre? Claro, trabajando como si nada por Quilmes. Ah, estoy trabajando de policía. Con el tema de la autopsia, ¿y vos qué pedís ahora? ¿Cómo sigue esto? Bueno, que vos ya tenés como, por profesionales, recontrachequeado de que no puede ser, de que ese corazón estaba bien y después de golpe tenía un problema. Sí. Hoy a las 18 tengo reunión con la Perito y mis abogados, que vamos a hacer un zoom entre todos, y vamos a ver qué presentación categórica hacemos producto de todas estas inconsistencias que encontraron ellos, que son profesionales. Desde la última vez que viniste a hoy, es un paso gigante que dieron, ¿eh? Y sí, porque aparte, esto es una presentación firmada por profesionales de la salud, no es el hermano que piensa que a la hermana la mataron. No, 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 es muy importante. Entonces, esto es otro avance. Esto ya lo presentaron en la justicia. Lo vamos a presentar. Hoy se charla... Hoy se charla como lo presentaron. A mí me pasó la información, yo la tiré en el Twitter, explotó mediáticamente. Perfecto. Hoy nos reunimos y vamos a hacer la presentación categórica y escuchando a los profesionales a ver cómo son los pasos a seguir, porque en eso no entendemos nosotros. Así que... Después, cuando sepamos la verdad, ¿no? Sí. De qué murió tu hermana, cómo murió, por qué murió, o la mataron. ¿Cómo se sigue? ¿A quién es...? A ver, ¿dónde ponemos la mira? ¿Sobre quién es...? ¿Qué personas? No te pido nombres, no quiero comprometerte. Pero, ¿tenés más o menos a la gente? No. ¿Tenés los nombres en la cabeza? Yo sé que... La duda, digo, ¿no? Yo sé que el asesino de Natacha se llama Gonzalo Rigoni, que es el dueño de Sanadu, claro. ¿Lo dijiste la otra vez? Él le pone droga en la bebida, adentro de la habitación. Natacha toma el champán con la droga puesta, más la que consumió por nariz, le produjo la falla multiorgánica. Con eso la liquidó en dos horas. Natacha llega y a las dos horas la liquida. ¿Por qué motivó este hombre la pasaría? Claro, claro. ¿Cuál sería el motivo? Y porque se lo encomendaron, porque Natacha se metió en terrenos muy delicados del mundo de la pedofilia. Fue como un mandado de alguien de más arriba, crees vos. Obvio. Acá hubo mucha gente... ¿Un sicario es esto? Él fue un sicario para matarla de esa manera y tener protección después para no ir preso. Porque si yo te lo comparo, te lo comparo con el caso de Emily, la chica brasilera, que muere en la casa del empresario. Vos fijate cómo esa fiscalía imputa al empresario por los delitos de la ley de drogas, suministro y facilitación del lugar para el consumo de estupefacientes. Entonces, ahí pasó lo mismo, Rigoni mandó a comprar la droga, le dio de la que compraron. Y hay dos mujeres muertas y ahí nos imputaron los delitos de la ley de drogas. Entonces, ¿cómo es? Tenemos una justicia en la ciudad y otra en la provincia. Claro, claro. Entonces, es todo muy contaminado. La carpeta apareció en Haid, que le aparece a Marcelo D'Alessio, que le estaba haciendo contrainteligencia, que tenía un reporte enviratorio de Natacha, fotocopia del DNI. O sea, yo te empiezo a contar cosas y... Ella sabía, Natacha, que se metía en un lugar. Sí. Ella siempre lo dijo. Un pantanoso, siempre lo dejó. De hecho, dejó tuits. A la hija le dijo, si me pasa algo, hay que irte. No, y dejó tuits también, ella, en algún momento. Yo no me voy a morir de sobredosis, no me voy a suicidar. Si me muero, me mataron. Lo decía siempre. Después, yo recusé a la fiscalía porque nunca hubo careos que exigimos, ni ampliación de las testimoniales, todo era negación. Entonces, vos empezás a contar y son 10 cosas graves que están pasando. Y ahora fuimos a la Procuración, que es una instancia más alta, conseguí una reunión con Julio Contegrán, me fui hasta La Plata, a ver con él. ¿Qué estás laburando en este tema? No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Te felicito, te felicito. Te dije, nunca, no pares, te dije. No, no, no. Atacate, apurate, porque, viste, no sé si es así, si en cinco años como que se cierra el caso. ¿Se cierra el caso? Por todas las aristas, digamos. Contestame. Ellos lo quieren cerrar. ¿En cinco años se puede cerrar? Ellos lo quieren cerrar. Casi cuarto, ¿no? Estamos en cuatro. La verdad que desconozco cuánto tiempo. No, ojalá no sea así. Ellos la quieren cerrar. Pasa que son todas cosas graves. Si vos te pones a enumerar, no hay imputados. Sí. No imputaron por la ley de drogas. Un fiscal denunciado, el policía que se metió, la tablet que no se bloquea, la carpeta por acción height. Entonces... No, la autopsia, esto es muy importante. La autopsia, por eso, ya hay siete irregularidades. ¿Cuántas más quieren? ¿Van a ser otra autopsia? ¿Cuántas más quieren? Sí, vamos, tienen que, vamos, digo yo, tienen que, juez, porque es muy difícil abrir un cajón y sacar el cadáver para otra vez. En tu reunión van a hacer la presentación formal para pedir eso, ¿entendés bien? Hoy nos van a explicar a ver cómo son los pasos a seguir y qué conviene, porque quizás primero hay que pedir otras medidas. Sí, claro. Entonces, hoy nos vamos a empapar bien del tema. Lo de la exhumación, la verdad que es un tema muy delicado que yo, hasta no hablarlo bien, no quiero. Es delicado y es muy difícil. Y es doloroso. Pero se puede hacer, se puede hacer, y hay que sacar el cadáver, ¿sí? Y ahora, ¿cuándo se hace? No sé, eso, quiero ser responsable con lo que digo y quiero escuchar a los profesionales a ver qué es lo que me dicen, a ver qué, quizás hay otras medidas que nos pueden arrojar la verdad sin la posibilidad de que pase eso, porque eso, la verdad que yo no quiero. Sí, pero... Pero no, no, por saber la verdad. Por la justicia, yo te digo la verdad, si me pasara a mí, si fuese mi mamá, mi hermana, mi papá, lo haría, lo haría, para que se haga justicia de verdad. ¿Sabés cuál es el tema? Otra irregularidad más, no respetado en el protocolo de la autopsia. El protocolo de la autopsia dice que vos tenés que dejar una parte de cada órgano para una futura investigación. Sí. Usaron todo. Es verdad. Sabés que es así. Entonces, tampoco se le hizo el análisis del pelo, Natacha, porque el análisis del pelo puede arrojar si hubo algún veneno y tampoco se le hizo el del ojo. O sea, fue una autopsia, primero, que encontramos esta irregularidad y, segundo, que no se hizo de forma completa y no se respetó el protocolo. Entonces, ¿cuántas cosas más empantanosas encuentro todo el tiempo? Todo el tiempo te vas enterando de cosas. Si empezás a contar, ya te diré como 10 irregularidades. Sí, sí, sí. Y todas son graves. Y vas por 7 y ahora te digo que vas por 10. Son todas, son muchas cosas. Una peor que la otra, vos decís. ¿Ese salón sigue funcionando? Sí, le cambiaron el nombre. Se llama, le pusieron Dike Loreto. Y cuando Ventura te dijo, o le dijo a tu abogado, creo, averigüen qué tipo de eventos hacían antes de que suceda lo de Natacha. ¿Se sabe eso? ¿Vos tenés información? Sí, ahí eso era una, digamos, una pantalla, ese salón de fiestas. Ahí hacían fiestas sexuales. Otras fiestas. Se corría la droga, la prostitución. Corría de todo. Así que no era un lugar tranquilo. ¿Y ahora? El hombre es muy poderoso, Gonzalo Rigoni. Otra irregularidad más. ¿Ese hombre es el dueño del que está ahora también? ¿Con otro nombre? Y no lo sé. No se sabe, claro. Capaz que cambió el nombre y él está detrás. Decime lo que me vas a decir porque no te corté. No, sí, sí, sí. Otra irregularidad más. Al meses fue a Londres de vacaciones. No es que la justicia le dijo, vos a dónde vas y estamos investigando la muerte de una mujer. No puede salir del país. Al meses fue a Londres. Toda la impunidad. No. Y nosotros pedimos la ampliación de la testimonial y al hombre no se lo toca. No se lo puede tocar. ¿Pudiste hablar con alguna de las chicas que estaba ahí presente? ¿Qué? ¿Pudiste hablar con alguna de las otras chicas que estaba ahí? No, no, no. La verdad que esa gente nunca se comunicó conmigo para darme una mano o, che, mirá. ¿Esa gente está en el país? No lo sé. Nunca me vieron el pésame y nunca. Nunca. ¿Se comunicaron conmigo? No, deberían haber llamado. ¿Y por qué fueron parte del plan? ¿Crees que estaban? Ah, claro. Porque si vos no le hiciste nada, llamás a la familia y te pones a disposición. Yo haría eso. Ayudar a que se esclarezca. Bueno, esto no ocurrió en mi caso. Claro. Es otra arista que te da a pensar. Esto es muy importante. ¿Entendés? Muy. Todo. Es más, ni Marcelo Crescini, que es el dueño del bar La Tía Niata, un empresario de Tigre, otro pesado de allá, que es el que la conecta a Natacha a Sanadu, tampoco me llamó para, che, vení a mi bar, vamos a charlar, a ver en qué te puedo ayudar. Porque recordemos que conoce a Marcelo Crescini a través de Elisa Vera, el 14 de febrero, mágicamente pega en onda y Marcelo Crescini invita a Natacha y a Velastiki Duarte, que es el que lleva a Natacha esa noche, los invita a la casa a cenar el martes 19 de febrero, tres días antes de lo que pasó. Genera clima de confianza. Le pasa el contacto de Rigoni porque le dice, mirá, tenés a Nadu y la posada. Natacha ve a Nadu y se enamora del lugar, como que le gustó para hacer los shows de stand-up. Y le pasa el contacto de Rigoni. Y yo después me quedo pensando, esa persona, ¿por qué tampoco se comunicó conmigo para darme una mano, explicarme qué pasó si estuvo en su casa tres días antes? Tampoco me llamó, no me dio el pésame, nada, nada. Y el tipo tiene un bar en Tigre, y tiene una guardería náutica, y tiene un paseo de compras, un tipo que la mueve allá. No me llamó, y sabés qué es lo sospechoso que después encontré, y ahora entiendo por qué no me llamó. Después averigué y la posada la manejaba Gonzalo Rigoni. Entonces, ¿qué pasó con Crescini? La mandó, al muere, Sanadú o la posada, el lugar que elija Natacha iba a morir. Estaban todos conectados. Ay, qué terrible historia. Sí, sí, sí. La historia. Entonces, ponle que Natacha era Sanadú, morías. La posada, también morías. Nadie fue citado para declararte, toda esta gente que nombrás, cuánta gente hay de testigos. Sí, y vos fijate que están todos escondidos. Nadie me llama. Están todos escondidos, porque son todas unas ratas. Vos fijate que están todos escondidos. Ya Gaspar Fonola, uno de los testigos que estuvo, no le conozco la cara. Volteo, no sé ni dónde está, que es el que fue a comprar la droga y tiene culpa con Rigoni en el delito de suministro, porque él la va a buscar y Rigoni se la da. Mirá que, claro, el ejemplo de Saenz Valiente es que él ya está metido, imputado. Pero estuvo detenido por la ley de drogas. Y no se va del país. Entonces, ¿cómo es? Hay una justicia para el empresario de Emily y hay otra justicia. Para Natacha no hay justicia, ¿viste? Claro. Nada. Aparte, otra cosa que es muy fuerte. ¿Vos sabés cómo está encarada la carátula, el caso de Emily? Está encarada femicidio de forma no usual. Mirá qué perspectiva de género que tienen. Femicidio de forma no usual. ¿Vos sabés cómo se llama la de Natacha? Averiguación causal de muerte. Solamente a ver de qué murió. Para ver de qué murió. Natacha no era una mujer. Natacha era un robot. ¿Qué carajo era? Dios me libre. Dios me libre. Me dice que me produjo la piel de gallina. De descontrol, me dice la piel de gallina. O sea, ¿ven las diferencias? Y pasaron lo mismo. Son dos chicas que le suministraron y le facilitaron droga. Se murieron. ¿Y cómo es? Uno estuvo detenido, el otro no. Pero ¿sabés qué pasa? Gonzalo Rigoni es un hombre muy poderoso. Tiene protección política. Y me tengo que cuidar porque no sé si lo puedo decir acá. Un abogado de un político muy importante. Mágicamente, el mismo abogado lo tiene él. Claro. Hagan sus conclusiones. Te voy a decir que sos muy valiente porque tenés amenazas. Siempre te pregunté lo mismo. Ayer me pusieron. ¿En serio? Cuando salí del programa de Ventura. Porque está de vacaciones. Sí, a la tarde. Sí, a la tarde. Sí. Me mandaron un mensaje por privado en Instagram que me pusieron, ya vas a caer. Ah. Ay, no. ¿Y eso te pusieron? No lo vas a denunciar a eso. ¿Vas solo por la vida? ¿No tenés a alguien que te acompañe en seguridad? ¿Seguro? No, no. ¿Pero por qué no? No tengo miedo porque... No, yo no digo que tengas miedo, pero que te cuides. Yo voy... Te hablo como si fuese tu mamá. Sí, sí, por investigarla. No es miedo. Miedo no porque te paraliza, pero alguien que te cuide. Investigar la muerte de mi hermana voy hasta el final y... Ya lo sé. Y yo lo dije. Moriré en monguerra. Te pregunto lo que te decía Steffi. ¿Te hiciste la denuncia por esa...? No, no, no. Porque me parece que por una amenaza de red social ir a hacer la denuncia, ¿viste? Pero se puede saber quién es. ¿Hoy se puede saber quién es? Sí. Después vi que lo borró el mensaje. Pero se puede saber, ¿eh? Me lo puso y yo le contesté. ¿De qué voy a caer? No hiciste captura, nada. No llegué. Porque yo estaba con 20.000 cosas en la cabeza. Cuando le pongo de qué voy a caer. Lo borró. Bueno, la charla por su una es hoy. Es hoy. Hoy tenemos la charla así con la Perito. Te voy a pedir que vuelvas la semana que viene. Sí. Cuando puedas. Sí, sí, sí. Porque vas a estar reocupado y me parece genial. Sí, sí, sí. Atacá, atacá por todos lados. Cuando tenga la presentación. Por todos lados. ¿Cómo dijiste? ¿Moriré en la guerra? ¿Moriré en guerra? No, vas a ganar la guerra. Acá perdiste una batalla que perdiste a tu hermana. No, si me tiene que pasar algo. Perdiste una gran batalla que es la pérdida de tu hermana. Sí. Pero vas a ganar la guerra. Me hace una pie de gallina. Vas a ganar la guerra. Yo tengo fe y confío en la justicia divina de Dios. Bueno, yo te espero la semana que viene. Los esperamos. Queremos saber, además. La gente quiere saber. Y les quiero agradecer a ustedes que siempre este canal me dio un lugar cuando no era tema ni cuando estaba instalado. Sí, está bueno. Y gracias a este canal que nunca se olvidó de Natacha. Qué bueno que agradeces también. Sí. Habla muy bien de vos. Bien. Gracias, eh. La verdad que la piel de gallina. No, así es un caso muy... Están diciendo, me lo dice Eugenia, la piel de gallina nos pone. Estaríamos todo el tiempo hablando de esto, pero tengo que cortar la nota. Pero yo necesito que vuelvas. Voy a volver. Con las novedades. Porque necesito por vos, por tu hermana, porque la gente quiere saber. Sí, la gente quiere saber. No, no, y la gente ama a Natacha. Vos lees las redes sociales. Sí, sí, claro que la gente ama. Ama a Natacha. Es impresionante lo que genera Natacha. Todos los meses Natacha es tendencia por algo. Sí, es verdad. Después de la reunión contanos, si querés, mandamos un mensaje. Sí, sí, sí. Sí, háblalo para los chicos y después, bueno, vendrás cuando puedas. La gente ama a Natacha porque la gente sabe que la mataron y no va a parar la gente. A mí el celular me explota cada vez que el tema se pone. Bueno, yo voy a cerrar esta nota así. Como mamá pesada que soy, mamá pesada. Así soy con Fede. Cuídate, cuídate en este sentido. Sí. ¿Tenés a alguien? Un amigo. Siempre con alguien. Sí, eso es verdad. No de solo por la vida, porque estás frente a una lucha muy dura, importante, va a salir adelante. Pero en el mientras tanto, cuídate. Por favor, te lo pido. Gracias. Y te quiero ver la semana que viene. Dale, dale, venimos. Dale, gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Guau, qué tema. Bueno, a ver.